Yo, yo, que es la que hace el niejo con el gotaio, el gotaio con el niejo, nene el alma secreta. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión, me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón, cuando me miraba en el espejo y me probaba.